Bienvenidos deportistas, bienvenidos otro día más aquí en nuestro canal y hoy os vengo a traer un vídeo de analizando alimentos en el Aldi Quiero enseñaros un poco y quiero mostraros que alimentos son mejores y que alimentos pues no son tan buenas opciones No quiero hablar ni de alimentos saludables ni de alimentos malos porque no hay ni buenos ni malos Simplemente tenemos que tener en cuenta la cantidad y que parte de nuestra alimentación se basa en alimentación saludable y que parte se puede basar en alimentos más procesados Como os he dicho hoy vamos a ir al líder y os voy a enseñar un poco que alimentos son más buenos o son más malos ¿Vale? Así que nada deportistas, nos vemos en el Aldi Ah, recuerda que si no estás suscrito, suscríbete porque se vienen pillos Nos vemos en el Aldi Chao Pasamos por la sección de café Como sabéis, siempre mejor acoger un café natural como podría ser, por ejemplo, este es una muy buena opción de café para elegir Luego, también podemos encontrar en forma de cápsulas que también están bien Una buena opción para disminuir las calorías Por ejemplo, esta tendría 83% de carne No sería muy muy recomendable Mirad, por ejemplo, esta que es de carne ecológica Tiene 98% de carne Esta sí que sería una muy buena opción Todos estos ultraprocesados Todo esto es ultraprocesado Que te va a aportar un montón de calorías Como podemos ver 172 calorías por 100 gramos Pero vemos que tiene un montón de aceite, azúcar Mirad cuántos ingredientes Los morros Estos son fritos de cerdo Tienen un montón, un montón de calorías Luego que todas estas patatas de aquí Tienen un montón de calorías Y no nos van a ayudar A encerrar nuestra composición Por ejemplo, unos gachos Maíz y aceite de girasol Pasamos a las cremas de mantequillas Por ejemplo, esta Cacahuate, tostado, azúcar Aceite de girasol Esta no sería una buena opción En cambio, esta sí que sería una muy buena opción Ya que simplemente lleva ingredientes Cacahuate, tostado Todo esto de aquí Ni mirarlo Lleva un montón, un montón Aunque unas galletas tengan cero azúcares No quiero decir que sean saludables Porque como vemos Tiene 73 de hidratos de carbono Y puede contener un montón de documentos Como por ejemplo, el maltitol Que te va a hacer ir al baño Y además, este segundo ingrediente Ni galletas digestive Ni nada Aunque sea de aquí Diga que es digestive Lleva un montón, un montón De calorías Y de azúcares y aceites refinados Una opción de pan sería, por ejemplo Estos crackers Podrían ser una muy buena opción Para entre horas Para picar Y tienen una bastante buena composición Estos recetas de maíz También serían una muy buena opción Ya que llevan simplemente maíz Y tienen un bajo contenido calórico Si pasamos a las cereales Como vemos Estos cereales tienen un alto contenido en calorías Con unos hinchados Que tienen menos calorías Por ejemplo, estos Tienen solo 114 calorías Por 30 gramos Que 30 gramos de estos Son muchos De yogures Encontramos Milets Los franes estos Llevan un montón de azúcar Y no serían muy recomendables Mejor hacer nosotros con huevo Y leche en casa ¡Suscríbete al canal!